Tratando de estar a la altura de la circunstancia y ejerciendo los actos propios de gobierno que se deben realizar, valga la redundancia, desde el Poder Ejecutivo Provincial. ¿Puedo saber si vas a ser el candidato vicegobernador? En realidad, si la fórmula ya está confirmada o no. No, con todo respeto, no tengo ninguna notificación y como le dije a sus colegas, voy a tratar de ser cauto porque no estoy en el lugar adecuado para hacer declaraciones políticas. La política la dejaremos para los ámbitos que correspondan. ¿Se define hoy a la tarde? ¿Se define esta tarde? ¿Vas a participar de esa definición? No, no tengo ninguna notificación. ¿La agencia se reúne hoy? Desconozco, la verdad es ella. La verdad que desconozco totalmente. Sí, sí, es la verdad. ¿No has tenido reuniones previas? No, 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 no. Las reuniones que he tenido en el Consejo Provincial del Partido Justicialista. ¿Cómo está la situación al interior de la línea? Bueno, en toda línea siempre hay distintas opiniones. Yo soy de los que defiendo esa, digamos, esa impronta, ¿no? ¿Te parece que Convergencia lo tenga que decidir entonces? Por supuesto, pero tiene que tener una opinión el gobernador. Esto lo ha dicho. ¿El respaldo del propio Silioto y también de Benzuzán como ser en estos últimos días? ¿Para que sea el candidato de su gobernador? Desde el punto de vista los conozcan los dos. Somos compañeros de militancia con muchos compañeros de Convergencia y de otras líneas. Y es importante. Pero lo importante, te vuelvo a repetir, es estar a cargo del Ejecutivo y estar en estos momentos ocupando un lugar donde el gobernador Carlos Berna está en una licencia y eso es lo que a mí me importa. ¿Se puede romper Convergencia? ¿Cómo te explica que el gobernador tiene que elegir al vicegobernador? Elegirlo al opinar, como ha pasado, en natural. ¿Se puede romper Convergencia? No, no. Acá lo que hay que hablar desde mi punto de vista es del peronismo. Ya de las líneas, coincido con el compañero Silioto, creo que hay que hablar del peronismo unido, seguramente con algunos otros sectores, de la vida política provincial. Ya las líneas, hoy por hoy, por lo menos hasta que finalicen las elecciones, ya devienen en el abstracto.